¿Qué es la semántica? La semántica es una rama fundamental tanto en lingüística como en ciencias de la computación que se ocupa del estudio del significado en el lenguaje. Como periodista experto en lenguajes y computación, puedo decirte que la semántica es esencial para entender cómo se comunican los seres humanos, y cómo las máquinas interpretan y procesan el lenguaje natural. En el contexto lingüístico, la semántica busca analizar y describir cómo las palabras, frases y oraciones adquieren significado y cómo las personas atribuyen conceptos a través del uso de palabras. Por ejemplo, en español, la palabra perro evoca la imagen de un animal de compañía de cuatro patas y pelaje, mientras que la palabra gato nos remite a otro tipo de mascota, también con cuatro patas, pero de menor tamaño y con distintas características físicas. Además, la semántica explora cómo los significados pueden cambiar según el contexto o la cultura en la que se utilicen. En el ámbito de la computación, la semántica juega un papel esencial en el procesamiento del lenguaje natural, PLN. La comprensión automática del lenguaje humano por parte de las máquinas es un desafío complejo, ya que el significado de las palabras y oraciones puede ser ambiguo o depender del contexto. La semántica computacional busca desarrollar algoritmos y modelos que permitan a las máquinas entender el significado de un texto para poder responder preguntas, traducir idiomas, clasificar información y realizar tareas similares. En la actualidad, el procesamiento del lenguaje natural ha experimentado un avance significativo gracias a técnicas de aprendizaje automático y algoritmos de inteligencia artificial. Estos enfoques han permitido desarrollar modelos de lenguaje avanzados, que pueden generar texto coherente y relevante en base a la comprensión semántica adquirida a partir del análisis de grandes cantidades de datos lingüísticos. Sin embargo, a pesar de estos avances, la comprensión plena del lenguaje humano aún representa un desafío en el campo de la inteligencia artificial. La ambigüedad, los matices y la naturaleza cambiante del lenguaje hacen que la semántica sea un campo de investigación en constante evolución. En resumen, la semántica es un campo crucial tanto en lingüística como en computación, que busca entender cómo las palabras y oraciones adquieren significado y cómo éste se aplica en diferentes contextos. Como profesional en lenguajes y computación, considero que la comprensión semántica es fundamental para avanzar en el desarrollo de tecnologías de procesamiento del lenguaje natural más eficientes y precisas, lo que a su vez permitirá una mejor comunicación entre humanos y máquinas en un futuro cada vez más interconectado. Gracias por ver el video.